Muy buenas, que tal chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal Y bueno, hoy estamos en lo que es ExoZombie Si, como había publicado en el Twitter, el Twitter por lo regular lo voy a dejar siempre en la descripción Había dicho que ya tiene el Season Pass Y una cosa que tengo que decir es que a muchas personas les está sucediendo el error De que sus perfiles de iPod Lite no los deje ingresar a su ese diálogo Subir un video explicando más o menos como arreglarlo o como yo lo he arreglado O si no lo explico en este Entonces vamos a probar, bueno es como mi segunda partida de ExoZombie Porque la primera obviamente la jugué en cuanto lo compré Y vamos a intentar llegar a la ronda 8 o 10 Pero un poco rápido y voy a enseñar un poco donde están los perks y eso De que con el mapa hay algún lugar secreto La verdad, nadie Si tengo que decir algo es que siempre me toca Lilith Por lo regular siempre, de lo siempre Vale Entonces vamos a iniciar Como veis aquí está, antes Vale, vamos a activar la energía Y estos Vale Estos son los caminitos que nos llevan a los perks Que son los que podemos comprar Vale Si venís Lo que primero salimos es con Atlas 45 Y se puede mejorar Es la que tiene, bueno al principio es la que tiene más munición Vale Y como te estoy jugando en otro perfil porque mi perfil me agarra Es por eso que estoy en otro Y no el que debería estar yo Vale Aquí está un Warbird Si es un Warbird Vale Y vamos a ir por el primer perk El primer perk que está aquí entrando Es el exomédico que nos sirve para reanimar más rápido Y reanimar Y reanimarlo nosotros mismos Más rápido Obvio Vale Aquí es igual la misma metodología Al principio no tenemos exo Eso hay que decirlo Al principio no tenemos ningún Ningún algo de exo Nada Vale, vale, me voy, me voy Vale, no tenemos nada del exoesqueleto Y eso hay que conseguirlo Por suerte el exoesqueleto no cuesta Lo que cuesta es mejorarlo Vale Igual aquí están las bonificaciones Como son el hiperdaño Y estas cosas Así que vamos a empezar Y vamos a abrir esta zona Vamos a abrir La zona central Y también tiene que ver Porque este es el primer mapa de Exo Zombies Vale Que es Old Brick Old Brick, si Que quiere decir fuga O sea, de estilo Sálvese quien pueda Pero vamos a activar esa energía Y aquí va a ser el segundo Que es el Exo Slum Pero este es para hacer el Lo que hacemos en el multijugador De caerle encima con impulso A un compañero Si, aquí también Se puede Pero aquí cuesta Vale, tenemos la bonificación De hiperdaño O con un tiro basta O como le quieras decir Aunque Es más recomendable usar El cuchillo Bueno, la desperdición poco La bonificación Pero es mejor usar el cuchillo Ya que como veis Ya me queda muy poca munición De la Atlas Vale Ahora tenemos munición Y aquí Como en Black Cross 2 Si no me equivoco Están las siluetas Pero Y la caja misteriosa Cureta la enseñaré Pero no es como Estamos acostumbrados Si no es como Impresoras 3D Vale Vamos a ir a la primera silueta Que es esta La AMR9 Es el arma de ráfagas Que está En el multi Vale, seguridad En el multi Ah, deciros que esta bonificación En este mapa Hay como elementos dinámicos Y cuando Y cuando Tenemos esa bonificación Las puertas Como que se empiezan a cerrar Cuando vienen zombies Pero con mucha fuerza Por lo cual Este Se Bueno, los aplasta Y se mueren inmediatamente Vale Vale Entonces Vamos a abrir la Esa puerta No Vale, este es un lugar cerrado Que Ah, estas cositas Cuando están en verde Te dan créditos Vale Como por ahí Vale Aguanta, tienes ronda de perros Deja su Eh, cuando Eh, los puntos Perdón Son los que están abajo En mi tarjeta de jugador Vale, donde está Esa de Lilith Esos son mis puntos De jugador Entonces Yo puedo ir Mejorando Y arriba como veis Vale, igual voy a dejar Como unas notificaciones Son las rondas Que tenemos Eh, vale Bueno, en la ronda que vamos Llevamos en la 4 Y este video lo podré hacer Más largo Vale, un Ah, también yo ven paquetes De ayuda a orbitales Como camuflaje Que es para Que cuando la activas Eh, pasas bien advertido Sobre las zombies Vale Y como veis Aquí nos dieron 400 créditos La verdad es bastante Por lo regular Nos dan 100 o 200 Vale, vamos a abrir De una vez Eh, esta La sala de administración O la morgue Y aquí está la primera Eh, caja misteriosa Que es impresora 3D Vale, vamos a pasar esta ronda Y vamos a dejar a un zombie vivo Para que os muestre la impresora La verdad que El tema de que Este basado en los zombies Que tanto gustaron Que son los de Black Ops 2 La verdad Yo no tengo Black Ops 2 Eso hay que decirlo Pero Eh, si que lo jugué Vale Y entonces Black Ops 2 Es uno de mis caras duties Favoritos Es Ese juego nunca te aburre Y los gráficos La verdad Están bastante chulos Obviamente Atman's Warfare Tiene un poco Mejores gráficos Pero Los de Black Ops 2 Tienen algún específico Que te sigue animando A jugar Aparte del multi Y todo eso Los zombies son la clave Vale Todo el mundo jugó Black Ops 2 Por los zombies Vale No Vale Yo creo que Ya sería hora De ir por el Exo Porque Ya estamos en una situación Bastante Jodida Vale Vamos a intentar Dejar a un zombie cojo Y dejarlo Dejarlo vivo Obviamente Para que pueda Mostraros la caja Vale Vamos a matar A los que Traen el Exo Vale No llega a ninguno Trae el Exo Vale Nos hacemos para atrás Voy a intentar Acuchillarlos Vale Vale Vamos a matar A la guardia Que tiene más vida Bueno Tiene casi misma vida Lo sacchemos Y Lo dejamos cojo Bien Vale Entonces Vamos a abrir Vale Vamos a ir A donde abrimos la puerta Que está Por acá Y vamos a usar La La caja misteriosa O la impresora 3D Aquí Hay algo que decir Es que no funciona Como en Black Ops 2 En Black Ops 2 Tú le dabas Y sale un arma anatoria Aquí no Como veis Aquí están pasando Siluetas de varias armas Del juego Vale Espero que se note Como la bala Y MR Todas Y entonces Tú Tienes que pagar Mil puntos O créditos Bueno Son créditos Y entonces Tienes que Vale La silueta Que está en ese momento En el que tú pagaste Es el arma Vamos a intentar agarrar Vale Y nos tocó un dron Vale Rastreador Eso la verdad Está bastante guay Los tiras Cuando hay mucha pelota Y los destruye bastante O sea Como que se empieza A dar vueltas Y los destruyen Vale Voy a ver Que el zombie Venga para acá Y Dale Venga Vamos a intentar Agarrar un arma mejor Vale Granadas Vale Ah Son mano de honjambres Esto es como el No sé si muestrarlo Vale Ahorita lo muestro Y por último Vamos a lanzar Los últimos puntos Tocó la Ah vale La K12 Es una buena arma No la mejor Pero es una buena arma Y entonces Vamos a ir por Primero al exo Hay que venirnos Toda la sala de aquí Como veis Hay varias impresoras 3D Son como la caja misteriosa Entonces Cuando ocupas mucho tiempo La misma Por ejemplo esa Como que se resetea Y ya no funciona Y tienes que irte A otra caja Buscar Hay como 5 por el mapa Vale Y como veis Aquí está el Vale En primer lugar Requiere traje exo Y requiere energía Así que Tienen que seguir esta cosita Y activarla Activar energía Vale Y aquí Lo primero que tenemos Es La Presigitación Pero primero Necesitamos el exo Aquí también hay armas Como el HVRA 3 Que también te cuestan Ahí están las clásicas Siluetas de armas Vamos a abrir el laboratorio Y aquí están los trajes de exo Pero hay que volver A activar la energía Vale Y ya nos los ponemos Vale Listo Y ya tenemos el traje exo Así que Vale Vamos a matar al zombie Voy a mostrar primero La enojambre Y voy a matar al zombie Vale En la ronda que sigue Vamos a usar el S Y hay que irnos cagando Hostias Porque Nos van a mostrar Y les voy a mostrar Un lugar bastante bueno Para campear en zombies Si sobrevivir lo más que puedan Vale El secreto está en estas computadoras ¿Qué tienen de especial? Bueno Como veis Tienen como esto Las clásicas Películas futuristas Como esos sobresalientes Vale Aquí se ve mejor Y entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que ponernos Y colocarnos acá Y los zombies Ya no pueden Hacer nada Vale Cuidado de iros muy lejos Más o menos Tienen que estar Como por aquí Tal que aquí Y voy a mostrar Y como veis Ya no nos hace nada ¿Vale? Esta es la bonificación De una bomba de N Creo que es el K-Bomb En Black Ops 2 Vale Paño Ponte Ahí está Vale Un paquete de ayuda orbital Vale Voy a esperar Que se haga un poco pelota Eh Para tirar El anojambre Como veis Tengo dos tipos de granadas Las de fragmentación Y las Vale Y las normal Y las Nanojambre Perdón Vale Este fue un Zombie rayos Que nos Les habilitan el EXO Vale Tiro la granada Y con el RB Bueno En el caso de Xbox El RB Es para tirar Las granadas normales Y en el Y con el LB Es para tirar Nanojambre Miren Ahí está el nanojambre Y es lo que hacen Los misiles Hace una Mega burbuja Y nos empiezan a matar Bueno Empiezan a matar Igual Toda esta zona Era bastante Está bastante rodeada Igual se ve ahí por el cristal Y No sé si ya Vale Si ya pasamos de ronda Si aquí Eh Esto funciona mucho Cuando hace mucha pelota Vale Vamos a intentar ir por el Por la centinela Esto funciona cuando tienes Muchísima pelota Si te los cargas rapidísimo Y ganas muchos puntos Vale Listo Vale Gracias Recargando Recargando Si Ahorita vamos a mejorar Un arma para que veáis Eh Como se pone Igual se le agregan miras Eh Y camuflajes Tengan cuidado con estos zombies Porque Eh Te deshabilitan el exo Vale No lo puedes usar En el caso de que no tengas exo Pues no te preocupes No te van a hacer nada Más que golpearte Pero en el caso de los que tienen exoesqueletos Si Si que ya hay un problema Vale Entonces Vale Quítate Este es un buen lugar La verdad me lo mostró un amigo Slinky Es un buen lugar para ¿Qué es esto? Vale Puntos por dos Y seguridad Vale Con eso van a agarrar muchos puntos Con puntos por dos Vale Y vamos a tirar una granada normal Vale Otra vez Ahí está la granada Y de repente Cuando vengan los zombies de ese No salten Los zombies que te deshabilitan el exo Perdón No vayan a saltar Porque si que Los tocan Vale Como hacen con la mano Y si Vale ¿Tú qué? Vale Si Espero que ese no sea el último zombie Vale No 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 Creo que ese sí Vamos a tratar de evitarlo No 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 Vale Es que toca el zombie Del exo Y quiero comprar el Vale Vamos a comprar el exo salud Que está Si no me equivoco Por acá Vale Esta es la Prestidigitación Que es para cargar más rápido Vale Lo voy a mostrar Vale Fue un fail En primera Porque ya no tenía munición Y en segunda Porque ya no tenía Nada de las armas Y aquí Vale Vamos a abrir la segunda puerta Que aquí No está la caja de munición Pero aquí hay más cosas En primer lugar Aquí está una Máquina de mejora Vale Vamos a mejorarla Y como veis El primer camuflaje Que se nos pone Es uno verde Y como veis El hombre De la arma Cambio Puso AK-12 Pero ahora Le se le agregó MK-2 Y como veis Cada vez que mejoras Te regenera la munición Y también Este Vale Como veis Recargo más rápido Y también Este Cabe más balas En el cargador Vale Y más balas Para disparar Ahorita vamos a ir Por el exo Salud Y por el exo Vale Y por el exo Para vivir más rápido Ah vale Ahorita voy a poner La citinela Pero vamos por el dron Vale Y para daño Vale Vamos a hacer El traje exo La verdad que viene Bastante bien Para coger las cosas Eso si No vayan a pensar Que es como el multi Bueno Que la de multi Eh vale El El dron De asalto Puede ir controlado Por IA Aquí igual es por IA Vale Voy a aprovechar El par daño Antes de que Bien 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 Vamos a dejar uno vivo Para ir por el exo Vale No Hay que matar a este Vamos a dejar al normal Que no tiene exo Vale Espero que sea ese Y vamos a ir por el exo Médico Y vamos a ir por el exo Salud Vale Como ves a la derecha Donde tengo mis rachas Aparecen como una manita rápida Un símbolo de Como de ambulancia Así De salud Y abajo Sale un puntito Que eso quiere decir Que tengo el exo Vale Me estoy haciendo un rollo aquí Tengo que ir para acá Aquí está la dista Y como ves aquí hay otra Para poner las energías Vale Igual estoy aprovechando Para mostraros los lugares secretos Vale Aquí está Los La Exosoldado El exosoldado Le sirve para Bueno Es la ventaja de arrollador Dispara Se puede recargar corriendo La verdad que a muchas personas No les gusta Pero a mi en lo personal Es una Es una Es una ventaja Un exoper Que está bastante guay A la hora de que Hacen Rachas altas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque recargar Rápido O sea Si tiene presidigitación Y exosoldado Y alarmas La verdad es una pena Que sean tan pocos Spergs Como nada más son La presidigitación El exosalud El exomédico Y el exosoldado Si no me equivoco Nada más son esas Vale Vale Oh tío Vale Esto lo quería enseñar En esta ronda La ronda 9 O en la ronda 10 Creí que era la 10 Este Salen una especie de cosas Que nos llegan a infectar Vale El objetivo Vale Solamente fueron Los feos esos Los Como verdes Que vieron Esos Y tenemos que venir aquí Como veis Son estos Estos son los que nos infectan Y algo que hay que decir Es que Si Los dos amigos Por ejemplo Si estás jugando Un multijugador Y los dos amigos Este Se infectaron Se pueden poner los dos Y si uno paga Se desinfectan los dos Vale Es una ventaja Bastante Guay Vale No 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 Vale Me voy No tío Vale Ah Que asco No me tuve que ver Venir aquí Vale En cuanto a marrón Me voy Me voy Me voy Me voy Hostia Tío Es que no me jale en paz Vale Ya no tengo munición Nada más vengo aquí Me desinfecto Y adiós Largo 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 Vale Voy a tirar el dron Para que se caen algunos Y yo me voy a la otra zona A comprar munición Vale Si Y ahorita voy a mostrar Que se sacó a Nelson Que ya lo dije Pero igual Lo voy a mostrar Para que vean el perk Voy a comprar munición De esta cosa Porque no quiero Mejorar la AMR9 Vale Los zombies Vale Listo Munición Listo Eso ya son todos Los zombies O falta Vale No Y porque lo voy a dejar En las rondas Díaz La verdad El video se hizo Como de 17 minutos Vale Eso se bogea Es una cosa mala Se bogea Luego te quedas parado Ahí Cuando es una emergencia Pues ya te imaginarás Está un asco Uy Bastante Chondo Vale Los que tienen De esos robots Te hacen más daño Son como Que están furiosos O algo así Vale Si venga Venga Y Los que están Rojos Si son de rayos O sea Al mismo tiempo Pues No quieren saber De que va Y La agarra Vale Una cosa importante Que decir Es que La bomba de ADN No mata Todos Que estén Todos los zombies Que estén Vale Que estén En la ronda Si no mata A los que estén Cerca de ti Es como un rayo De explosión Así que No penséis Que cuando tengas Una bomba de ADN Se les cruzamos Ojalá Fara así Pero No No es así Vamos acá Y vamos a agarrar Créditos Que nos hace falta Agarramos Bien Listo Aquí También no como Hay créditos Como bien Lo que mostré Al principio Y Creo que ya Vale No me alcance Para mejorar Ningún arma Para mejorar Ningún arma Tampoco Vale Entonces chicos Vamos a dejar Hasta aquí El video Vale Espero que les haya gustado Sé que es un video cortito Y que De más a profundidad Pero esto nada más Fue para mostrar un poco Mi primera partida Bueno mi segunda partida La verdad que El máximo que llegamos En mi primera partida Fue la ronda 27 Y eso porque Anduvimos Como nos referimos De la zona Nos quedamos ahí En la zona Para cambiar Vale Y entonces Fue por eso Vale Pero fue la primera vez Y para ser la primera vez La verdad Estuvo bastante guay Bueno Nada Espero que les haya gustado El video Comentad Like Si En fin No morí Comentad Like Si les gustó El video Y Ya pronto Subiré más videos De exo zombies Y De más cosas Vale Espero que les haya gustado El video Y nada Un saludo Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao